Evolución Church presenta el siguiente mensaje. Deseamos que te motive, te desafíe y te inspire. Lo primero que me llamó la atención fue lo sobrenatural. Obviamente había cosas que me parecían raras, que la gente normalmente nunca lo había visto, entonces la gente levantaba las manos, algunos lloraban, algunas personas cuando oraban por ellos se caían al piso, alguna gente se emocionaba mucho. Y obviamente yo era un joven, tenía alrededor de 14, 15 años y no era un muchacho introvertido ni nada, pero como era algo muy diferente para mí me senté hasta atrás para que nadie me vea y desde ahí no levantaba manos, no hacía nada, simplemente observaba. Pero algo que me pasó es que yo empecé a sentir algo diferente. Mientras cantaban las canciones yo empecé a sentir algo especial. No sabía lo que era. Nunca había estado en una iglesia. Mi familia era por costumbre católica, pero no practicante, o sea, nunca íbamos a la iglesia. Entonces solo cuando había alguna boda y de eso yo me saltaba la parte religiosa e iba solo a la fiesta. Pero en ese momento yo sentí la presencia de Dios. Yo ahora sé que era la presencia de Dios. En ese instante nadie me dijo que era la presencia de Dios. Yo sentí en ese momento algo en el ambiente como una paz que me inundaba, como un amor, como un gozo. Sentía que había algo, no lo sabía explicar. Hoy yo sé que sentí la presencia de Dios. Y eso fue lo que a mí me convenció para cuando el pastor dijo, había más de mil personas en ese lugar, era en un hotel, en un salón de un hotel. Dijo, quien quiera conocer a Dios, quien quiera entregarle su vida a Jesucristo, pase aquí al frente. En ese momento toda la vergüenza se me fue y pasé rápidamente hasta adelante y le entregué mi vida a Cristo, sin saber lo que estaba haciendo. Simplemente yo supe que había algo en ese lugar, algo sobrenatural. Y eso me convenció a mí para buscar, para iniciar una búsqueda de ese algo que era Dios. Poco después, con el paso del tiempo, empecé a interesarme más y seguí yendo a la iglesia, seguí yendo a ese lugar. Y me acuerdo que el segundo encuentro, por así decirlo, con la presencia de Dios, con el poder de Dios, fue cuando veía que oraban por la gente. Yo veía que oraban por la gente y algunas personas se caían. Ojo, yo era, en ese momento yo estaba en el, estaba por terminar lo que es acá el secundario, en México se llama el bachillerato o la preparatoria. Y me acuerdo que me pareció algo nuevo y yo dije, yo quiero sentir lo que sienten esa gente. Y me llamó la atención. Por ahí hay personas que eso les cause rechazo. Obviamente con mucho cuidado yo me acerqué, tenía mis reservas. Pero dije, quiero saber qué es eso. Entonces me acerqué, ya había pasado un poco de tiempo, tenía más confianza, me acerqué con las personas que oraban y les dije, quiero que oren por mí. Y me dijeron, ¿y por qué quieres que oremos? Y yo me acuerdo que le dije, yo quiero que me pase lo que le pasa a ellos. Y me acuerdo que se rieron, se rieron los que, como usted se rió ahora. Porque yo era muy nuevo y, pero yo fui sincero y dije, yo quiero que, y quiero caerme como se caen ellos. Y me acuerdo que fueron bastante pacientes y me dijeron, bueno, está bien, pero tú, ¿es la primera vez? Sí, sí, yo nunca me pasó, nunca vi esto, pero yo quiero que me pase eso. Yo quería saber, en otras palabras, yo quería tener una experiencia. Una experiencia, una experiencia espiritual. Porque a un joven no lo vas a convencer con, no sé, con palabras solamente. Los jóvenes quieren tener experiencias. Los jóvenes quieren tener emociones. Y la mayoría de las personas no se conforman con solamente que les digan, bueno, cree en Dios y espera y algo bueno te va a pasar. No. La mayoría de las personas, o por lo menos a mí me pasa, a mí me gusta lo real. No me gusta la fantasía. Yo quiero cosas reales. Entonces, yo creo que si Dios es real, porque Él es real, Él va a hacer cosas reales, no solo cosas que yo tenga acá en mi mente. Entonces, yo buscaba una experiencia real en mi vida. Y como yo veía que a esas personas, aparentemente les estaba pasando algo, entonces yo me acerqué buscando eso. Y me acuerdo que oraron por mí y algo muy extraño es que empezaron a orar por mí y yo escuchaba todo y de repente abrí mis ojos y estaba en el piso. No me di cuenta cuando me caí, pero pasó algo muy extraño. Bueno, inmediatamente yo empecé a dudar. Dije, ¿qué estoy haciendo acá? Dije, me habré caído sin darme cuenta. Entonces me incorporé, terminaron de orar y me fui. ¿Y sabes qué? Me fui decepcionado. Me fui decepcionado porque yo esperaba algo diferente. Yo tenía una idea preconcebida de lo que me iba a pasar. Yo pensé, no sé, que me iba a salir de mi cuerpo y que iba a flotar en el aire y que iba a volver. No sé, me imaginé cualquier cosa. Y como no pasó nada de eso, sino que sin darme cuenta me encontraba en el piso. Eso era lo único que sucedió. Bueno, me levanté y me fui y casi dejo de ir a ese lugar porque por un momento me sentí frustrado y decepcionado porque no había tenido una experiencia que yo, para la cual yo me había, tenía un concepto preconcebido. Y eso nos pasa a veces, que nosotros nos acercamos a Dios con conceptos ya preconcebidos o con ideas equivocadas o con prejuicios y cuando no tenemos lo que queremos, nos decepcionamos. Entonces, obviamente Dios no es el payasito que me va a entretener. Entonces, Dios no era mi entretenimiento y Dios no va a cumplir mis caprichos. ¿Por qué? Porque yo era un joven que quería tener una emoción, quería tener una experiencia. No es que yo realmente quería encontrarme con Dios. Quería sentir lo que esa gente sentía. Así que no obtuve nada, pasó el tiempo, pero yo me acordaba de la primera vez que yo había ido, que sí yo había sentido la presencia de Dios y que eso nadie había intervenido, porque ahí se me vino toda la mente, todas esas cosas que le pasan a muchos. No, estos me sugestionan a la gente o tal vez te hipnotizan. Yo pensaba cualquier cosa, que es lo que mucha gente piensa, o me empujaron, o yo me dejé caer capaz para no hacerlo sentir mal. Entonces, me venían muchas ideas a la cabeza, que a mucha gente le sucede. Pero volvía yo atrás cuando fui la primera vez que yo había sentido la presencia de Dios, sin que nadie ore por mí, sin que nadie me hable. Allá atrás en mi lugar yo había sentido algo especial, que yo sabía que no era solo una emoción, que no era la música, sino que había algo más en el ambiente. Y por eso volví. Y seguí yendo, y poco conforme fui leyendo la Biblia, me fui dando cuenta que efectivamente Dios, en toda la Biblia, se ha encontrado con los hombres. Cuando empecé a leer la Biblia, me di cuenta que Dios le gusta manifestarse y revelarse a las personas, pero también descubrí que no lo hace con cualquiera, sino que lo hace con los que lo buscan. Entonces yo dije, voy a empezar a buscar a Dios, quiero encontrarme con Él, quiero empezar a leer la vida de Jesús, empecé a leer la vida de Pablo, empecé a leer la vida de Moisés, de José, de los grandes hombres de Dios. Y dije, todos ellos tenían algo en común, todos habían tenido un encuentro, una experiencia personal con Dios. No tenían una religión. En ese momento, yo me di cuenta que la religión no era la solución. Porque yo también tenía mis ideas preconcebidas. Como toda mi familia era católica, yo decía, yo no me voy a cambiar de religión. Porque eso uno piensa así como hombre, piensa que es la religión la que me va a dar a mí el acercamiento a Dios. Cuando yo leí la Biblia, me di cuenta que la religión, más que ayudarte, a veces te aleja de Dios. ¿Por qué? Porque en la religión intervienen los hombres, intervienen deseos humanos. Y siempre el hombre es falible, el único perfecto es Dios. Entonces, siempre va a haber algún error, siempre va a haber algo que no nos guste, siempre va a haber algo que no nos parezca, siempre va a haber algo humano. Entonces, yo descubrí que en la Biblia, los hombres y mujeres que se encontraron con Dios, no tenían ninguna religión. No fue a través de un culto, no fue a través de una organización, no fue a través de una religión, sino que fue a través de una búsqueda personal. Y ahí yo dije, yo tengo que empezar a buscar a Dios. Tiene que ser una búsqueda personal. No tiene que ser algo que me imponen mis padres. No tiene que ser porque nací en esta religión o porque me quiero cambiar a la otra. No. Tiene que ser una búsqueda personal. Y entonces ahí empecé una búsqueda, por primera vez en mi vida. Una búsqueda de Dios. Seguí yendo a ese lugar porque ahí yo aprendía. Porque ahí me fomentaban mi fe, me fomentaban mi deseo de buscar a Dios. Pero yo estaba seguro que ese lugar no era lo que me iba a dar a mí la experiencia con Dios. Y yo quiero que tú sepas eso. El que tú vengas a este lugar no te va a dar una experiencia con Dios. Tú acabas a ser animado. Tú acabas a ser desafiado, motivado a buscar a Dios. Tu fe va a ser más fuerte. Tu fe se va a fortalecer. Vas a ser inspirado tal vez. Pero no te va a dar el encuentro con Dios. Lo único que te va a dar el encuentro con Dios. Y lo único que va a garantizar que Dios venga a tu vida y que se revele y se manifieste. Es cuando tú empieces a buscarlo voluntariamente. Cuando en tu corazón haya un deseo profundo de conocer a Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Tú puedes venir acá todos los domingos y eres bienvenido. Tú puedes venir y leer toda la Biblia. Pero si tú en tu vida diaria no buscas a Dios y piensas que por venir acá los domingos vas a tener una experiencia con Dios. Te puedes decepcionar. Es como que yo vaya a un establo todos los días y vaya a un establo todos los días y me siente y hasta como un poquito de heno. No, por eso yo voy a ser una vaca. Lo que me va a definir y lo que me va a transformar y lo que va a impactar mi vida, lo que va a impactar mi corazón es cuando yo me encuentre con Dios. Y eso es una búsqueda personal. Tiene que haber el deseo en tu corazón. Pero cuando yo empecé a leer esto en la Biblia y yo escuché que decían que uno podía tener un encuentro con Dios, que era posible para un humano común y corriente como yo, tener un encuentro con el Creador, yo dije yo quiero tener eso. Yo no quiero tener una religión. Imagínate a los 15 años. Yo no quería tener una religión. Yo no quería que me digan, ponte la falda larga o ponte el pantalón hasta acá o tienes que hacer esto y esto. No, yo quería tener un encuentro con el Creador. Y esa es la diferencia con la religión. Jesús nunca vino a predicar una religión. Jesús vino a predicar una relación. Religión son normas, son reglas, son preceptos, son prohibiciones, son doctrinas, son rituales. Relación es interacción, involucra sentimientos, involucra voluntad, involucra el corazón, involucra tus emociones. Es como cuando tú entras en una relación con alguien a quien amas. Tú te interesas en esa persona, tú quieres pasar tiempo con esa persona, tú quieres conocerle más. Entonces le preguntas qué le gusta, qué no le gusta, qué hace, por qué, porque te interesa esa persona. Eso es lo mismo con Dios. Si tú buscas a Dios a través de la religión, te vas a frustrar. Pero si tú buscas a Dios como una relación personal que tú puedes tener con Él, tú lo vas a encontrar. Y ese fue el camino que yo emprendí hace más de 25 años. No, más. Hoy tengo... Sí, más. No les voy a decir cuánto. Se van a decepcionar. Decepcionar. Hace más de 30 años. Casi 30 años. Tengo hoy 43 años. ¿43, amor? Mi esposa me recuerda. Yo me quedé en los 42 por ahí. Después ya no... Se me olvidó cuántos años tengo. Y sabes que desde entonces yo no me arrepiento de la decisión que tomé. De buscar ese encuentro personal con Dios. Yo no sé si tú lo has tenido o no. Pero lo más lindo que nos enseña la Biblia es que tú puedes tener no solamente un encuentro, sino que tú puedes tener diversas experiencias con Él. Yo te podría contar mis experiencias con Dios, pero de nada te servirían. Solamente tal vez te animaría para buscarlo más. Pero en la Biblia tenemos hombres y mujeres que tuvieron experiencias con Dios. Ahora, más que contarte mis experiencias, yo te quiero enseñar cómo tú puedes tener una experiencia con Dios. Yo me acuerdo la primera vez que yo me encontré, que yo tuve un encuentro espiritual fuerte que cambió mi vida. Fue cuando yo quería ser bautizado con el Espíritu Santo. Ya se lo he contado a alguno. Yo había leído en la Biblia que uno podía recibir al Espíritu Santo. Yo había escuchado a otras personas. Y que te daba una experiencia sobrenatural de hablar en otras lenguas y de sentir su presencia. Y yo dije, yo quiero eso. ¿Y sabes qué? Yo pasaba como mucha gente. Pasaba al frente cuando oraban los pastores. Cuando oraban, cuando decían, si alguien tiene necesidad o si alguien quiere ser lleno de Dios, pase aquí al frente. Y yo pasaba. Y me volvía igual que como pasaba. Y pasó mucho tiempo, casi tres meses, que yo intenté tener un encuentro con el Espíritu Santo. Y me estaba empezando a desanimar. Pero alguien me dijo, no te desanimes. Me dijo algo similar a lo que yo te estoy diciendo. Tu encuentro con Dios no va a ser a través de una religión. Ni a través de una iglesia, ni a través de una agrupación. Sino que tiene que ser algo que tú tienes que buscar. Entonces yo empecé a buscarlo en mi casa. Seguí yendo a las reuniones. Seguí aprendiendo. Pero me di cuenta que mi cristianismo era un cristianismo de domingos. Era un cristianismo de dos horas. Lo que duraba la reunión. Y después el resto de la semana yo no me acordaba más de Dios. Ahí yo me di cuenta que yo estaba siendo religioso nada más. Pero cuando me dijeron, tiene que ser una búsqueda personal. Todos los días empecé a leer la Biblia en mi casa. Cosa que no hacía. Todos los días empecé a hablar con Dios. Cosa que antes no hacía. Todos los días empecé a cantar a Dios alabanzas. Y cuando lo hacía, empezaba a sentir la presencia de Dios y empezaba a llorar porque me emocionaba. Empezaba a sentir como Dios me amaba, como Dios me abrazaba, como Dios me llenaba de paz. Y sin darme cuenta, empecé a tener una relación personal y voluntaria con Dios. Yo sé que ustedes piensan que estoy hablando de la conversión. No, yo ya era cristiano. Pero hay muchas personas que van a la iglesia y que dicen ser cristianos que no tienen una relación personal con Dios. Yo sé que para muchos dicen, no, es que tendría que ser así. Obvio. Es como decir, ir a la escuela y nunca tomar clases. Pero hay gente que lo hace. Ahí se están riendo los que se ratoneaban la escuela. Tú puedes tener muchos años yendo a la iglesia. Tú puedes venir de una familia cristiana. Tú puedes ser una persona muy fiel a tu iglesia. Y aún así, no tener una relación personal y voluntaria con Dios. Es más, tú puedes haberla tenido y en algún momento en el camino te volviste religioso. Acuérdate, tú puedes tener una relación o tú puedes tener una religión. ¿Cómo yo sé que tengo una relación o que tengo una religión? Te voy a dar algunos ejemplos. Si las pocas veces que abres tu Biblia es solamente cuando vas a la iglesia, muy probablemente tú tengas una religión. Si las pocas veces que tú hablas o piensas en Dios es cuando vas a la iglesia, es muy probable que tú tengas una religión. O tal vez te encuentres a la mitad. ¿Cómo yo sé que yo tengo una relación y no una religión? Porque hay un interés personal. Que rebasa mis responsabilidades o mis obligaciones. Porque la religión se basa en la obligación. Tienes que ir a la iglesia, tienes que hacer esto, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, debes hacer esto. Estos son los mandamientos. Eso es lo que hace la religión. La relación no. A mí nadie me decía, le tienes que hablar a Carolina. Yo estaba buscando el momento para hablar tres, cuatro, cinco veces por día con ella. ¿Por qué? Porque estaba enamorado de ella. Cuando éramos novios, yo me gastaba unas sumas enormes en teléfono. En aquel entonces no había WhatsApp, no había internet y solo tenías el teléfono. Había un poco de internet, pero era tan lento como una tortuga que era mejor hablar. Y nadie me decía, tienes que llamarla. ¿Qué sería lo equivalente a orar? Cuando oras con Dios, estás hablando con Él. Yo no hablaba y le decía a Carolina y le decía lo mismo que todos los días. Que es el equivalente a rezar y a repetir. Pero hay gente que ora y solo repite lo mismo. Señor, te pido por mis hijos, te pido por mi familia, te pido por mi economía, te pido por mi iglesia. Bendice a mi pastor, bendice a mi hermana, bendice a mis hijos. Es como un rezo. Que no tiene nada de malo, ojo. No estoy criticando a nadie. Pero es como que yo le hable a Carolina y le diga todos los días lo mismo. Por favor, teneme lista la cena y planchame la camisa. Y nunca hable. Y charle. Y haya un ida y vuelta. Y haya un interés personal. Va a llegar un momento en que Carolina va a dejar así el teléfono. Va a decir, háblale a la pared y listo. Porque eso no es una relación. Esa es una religión. Pero una relación está basada en un interés personal. En una búsqueda. Y hay sentimientos. Entonces, como yo amo a esa persona, yo intento agradarle. ¿Cuánto cambia uno cuando es de novio, no? No te peinabas, te peinas, no te bañabas. Los hombres, sobre todo, no te bañabas o te bañas. Nunca te lavabas la ropa, ahora te la lavas porque si no, le es achivo. Y empiezas a cambiar. No eructas en la mesa cuando estás comiendo porque, obviamente, no. No te tiras gases delante de ella. En casa es una nube de gases. Pero con ella no. ¿Por qué? Porque quieres agradar a esa persona. Entonces, cuando yo tengo una relación con Dios, yo voy a querer agradarlo. Entonces, yo sé que hay cosas que no le gustan a él. Entonces, yo las dejo de hacer. Pero no porque alguien me prohibió. No porque alguien me dijo, no puedes hacer esto. Y esto no puedes hacer. Y no vayas allá. No, eso no sirve. Pero cuando tú quieres agradar a alguien, a quien amas, a quien estás conociendo, entonces tú haces cosas por esa persona o dejas de hacer ciertas cosas que hacías. ¿Se entiende? Porque estás en una relación. Entonces, el primer paso para tener un encuentro con Dios, para tener una experiencia con Dios, es tener una relación. Dile que está a todo lado. Tienes que empezar a tener una relación con Dios. Ahora, esa relación tiene que tener ciertos ingredientes. Uno, tiene que ser voluntaria. Esto es, cuando yo digo voluntario, obviamente que nadie me obliga, no que tu mamá te lleva de la oreja a la iglesia, no. Obviamente, se entiende que es por voluntad propia. Pero cuando digo voluntario, me refiero también a tener la voluntad, a tener el deseo personal. Que eso es lo que a muchos les falla a veces. No tienen ese deseo de encontrarse con Dios. No tienen ese deseo de conocerlo. Algunos porque piensan que no tiene sentido. Algunos porque tal vez nunca se enteraron que al hacerlo se pueden encontrar con Dios. Pero cuando yo me enteré que yo podía tener un encuentro con Dios, que yo podía tener una experiencia personal con Dios, yo empecé a buscarlo. Pero ya no porque me lo decía un pastor o un amigo, ni porque lo veía en la iglesia. Se convirtió en un deseo personal. Entonces, se tiene que convertir en ti en un deseo personal. Yo quiero encontrarme con Dios. Cuando eso hierve adentro de ti, se convierte en una pasión, en la pasión de tu vida. Y ahí empieza una búsqueda. Y yo me acuerdo que empezó una búsqueda. Empecé a devorarme la Biblia. Lo que antes me parecía aburrido, lo que antes yo no entendía. Y me quedaba dormido leyendo la Biblia, como le pasará a muchos. Ahora no, yo me quedaba en la noche despierto y no me podía dormir leyendo la Biblia. Porque empecé a descubrir a esa persona a quien yo quería conocer. Empecé a ver qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que le agrada, cómo es que piensa. Y ahí empezó mi búsqueda y mi viaje personal para encontrarme con Dios. Otro de los aspectos que tiene que tener esa relación es que tiene que tener sentimientos. De nada sirve tratar de tener una relación con alguien si no sientes nada. ¿Se entiende? Muchas parejas por eso terminan. Porque dicen, ya no siento nada por ti. Y yo tampoco. ¿Y qué hacemos acá? No sé. Porque sin sentimientos es como que la vida no tiene sentido. Es como que las relaciones no tienen sentido. Por eso hay gente que vive como perros y gatos, porque en algún momento descuidaron lo que sienten. Entonces, si tú solo alimentas lo negativo, si tú haces las cosas solo por costumbre, y ahí les estoy dando algunos tips a los casados y a los que son novios, en algún momento esa relación se va a ver afectada. Porque lo que unía a esa relación eran esos sentimientos de amor, esos sentimientos de compañerismo, esos sentimientos de pasión, de deseo, de querer estar el uno con el otro. Y ¿sabes qué? La buena noticia, que es el error de muchos, es que piensan que los sentimientos son como una cosa rara que no sabes de dónde vienen y de dónde van. No. Los sentimientos se pueden alimentar y los sentimientos se pueden cultivar. Es una buena noticia. El problema es que a veces somos vagos. El problema es que a veces nos enfocamos más en otras cosas y dejamos de cultivar y de alimentar esos sentimientos y alimentamos o enfocamos más nuestra atención en otros aspectos de la relación. Ya sea de una pareja, ya sea de un esposo o ya sea con Dios. Te voy a dar un ejemplo. Porque yo te los estás imaginando en una pareja, pero ¿cómo te los imaginas con Dios? Muchas veces con Dios, en vez de adorarlo, en vez de amarlo, en vez de pensar qué Él quiere para mí o qué es lo que Él quiere que yo haga o qué es lo que le agrada, simplemente voy y le digo Señor, tengo problemas, no puedo pagar la renta, me falta dinero, sana a mi hija, sana a mi perrito que está enfermo, quiero trabajo, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. ¿Y dónde está la relación? Tú te puedes enfocar en otros aspectos de la relación y es lo que le pasa a muchas parejas. Descuidan el amor, descuidan esos sentimientos que les unían y se enfocan solamente en las responsabilidades. Ah, a ti te tocaba meter la ropa, a ti te tocaba sacar la basura y empiezan las discusiones. No, vos no cuidaste al niño, no, fue tu culpa. Y se empiezan a enfocar solo en las responsabilidades. Y a veces nos pasa lo mismo con Dios. Dios, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué está enfermo mi hijo si yo estoy fiel a ti? ¿Por qué no puedo llegar a fin de mes si yo estoy en mis diezmos? ¿Por qué, Dios? Y empezamos a tener conflictos. ¿Por qué vienen los conflictos en cualquier tipo de relación? Aún la relación es padre-hijo. Sí, porque hay padres-hijos que no se pueden ver. ¿Por qué? Porque en vez de enfocarse en los sentimientos que les unen, se enfocan en las diferencias, en lo que no hiciste o hiciste por mí, en tú me mandas y me dices todo, pareces un policía que solo me estás viendo mis errores, los hijos, ¿no? Y los padres, eres un bueno para nada, nunca colaboras en la casa. Y esas relaciones también sufren. Entonces, muchas personas se preguntan, ¿por qué no siento a Dios? ¿Por qué me siento lejos de Dios? ¿O por qué ahora ya no siento lo que sentí antes? Cuando voy a la iglesia o cuando oro, o oro y no me salen las palabras, leo la Biblia y me quedo dormido. Es porque te has enfocado en aspectos de esa relación que no son los más importantes. Y has descuidado lo que une, que es el amor. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que volver siempre a lo que me une, a querer agradarlo. Porque tal vez en algún momento dejaste de querer agradar, a Dios. Por agradar a tus amigos. O por agradar a tu familia. O por agradar a tus compañeros de trabajo. Y dejaste de querer agradarlo a él. Es lo mismo como que yo deje de querer agradar a mi esposa, porque digo, ya la gané, ya está, la tengo lista, esta no se me va más. Y deje de hacer cosas para agradarle. O lo mismo la esposa con el esposo. Y cuando dejamos de hacer eso, el otro lo siente. Y la relación lo sufre. Lo mismo sucede con Dios. Yo te dije, lo que vino a enseñarnos Jesucristo es cómo tener una relación con Dios, no cómo tener una religión. Pero el hombre es religioso por naturaleza. Porque tener una relación a veces involucra más cosas. ¿Qué es una religión? Voy el domingo, cumplo, hago esto, no hago estas cosas, y listo. Pero tener una relación implica alimentar el amor, implica cuidar, implica estar atento, implica hacer cosas que agraden al otro. Pero qué lindo es cuando tienes una buena relación. ¿O no? Es hermoso tener buenos amigos. Es hermoso tener una hermosa relación con tu pareja. Es hermoso tener una buena relación con tus hijos. Pero qué feo es cuando la relación no es buena. ¿Por qué? Porque descuidamos las cosas que nos unen. Y a veces nos pasa lo mismo con Dios. Vivimos tan apurados en este mundo, con todas las responsabilidades y las tareas, y corremos, y nos levantamos, y pasó el día, y nos olvidamos de Dios. Y Él andaba ahí, el Espíritu Santo, a tu lado. Él estaba ahí cuando tú te echabas bromas con los amigos, o cuando hacías cosas malas. Él seguía ahí a tu lado, y te olvidaste completamente de Él. Y obviamente, después nos cuesta tener una experiencia con Dios. Entonces, el secreto para tener una experiencia con Dios, es buscarlo, sí, pero es fomentar el amor y la pasión que sentimos por Él. Y cuando esa pasión tú la cuidas, y cuando ese amor y ese fervor, forma parte de ti, ¿sabes qué? Tú vas a empezar a buscarlo, y no te vas a cansar, hasta que tengas un encuentro con Él. En mi caso sucedió así. Yo no, pasaron tres meses, y no pasaba nada. Y yo dije, yo no me voy a cansar. Yo quiero tener un encuentro con Él. Yo quiero conocerlo. Yo quiero que Jesús venga, y toque mi vida. Yo no quiero solo leerlo en un libro. No quiero que me lo cuente otro. Yo quiero tener una experiencia con Dios. Y esa tiene que ser tu pasión. Y cuando eso es tu pasión, nada te va a detener. Hubo un hombre que se llamó Jacob. Jacob no era muy bueno. Era medio rata. Era mañoso. Ya desde chico se peleaba con el hermano, le hizo trampa, le robó al hermano, se fue a la casa, le hizo trampa, el suegro le hizo trampa a él, estaba acostumbrado a la trampa, su nombre significaba suplantador, imagínate. Pero Jacob tuvo un encuentro. Dice que él estaba en una noche buscando a Dios. Él había pasado tiempo y había madurado, y se había dado cuenta que él necesitaba tener un encuentro. A pesar de que su padre era un hombre que amaba a Dios, no le sucedía lo mismo con él. Y Jacob dijo, yo tengo que tener un encuentro. Y dice la Biblia, nos cuenta la Biblia, está en el libro de Génesis, para quien lo quiera leer después. Nos cuenta la Biblia que pasó toda la noche buscando a Dios. Y dice la Biblia que Dios bajó a él, que el ángel del Señor descendió a Jacob y dice la Biblia que lucharon toda la noche. No sé si hablaron, no sé si discutieron, no sé cómo fue ese encuentro personal, no lo detalla. Pero sí nos dice que cuando el ángel ya rayaba el alba, o sea, ya estaba por amanecer, el Señor le dijo, bueno, me tengo que ir. No sé, que charlaban, que hablaban. Y Jacob se abrazó a él y le dijo, no te voy a dejar ir hasta que no me bendigas. Y dice que el ángel del Señor, que era Jesús mismo, le dijo, no, déjame porque me tengo que ir, ya va a amanecer y yo no puedo estar aquí. Y Jacob se abrazó a él más fervientemente, más fuertemente y le dijo, no, no te voy a dejar ir, no me voy a dar por vencido, quiero que tú me toques. Y dice la Biblia que el ángel del Señor extendió su mano y tocó el muslo, la pierna de Jacob y dice que Jacob quedó ahí tirado en el piso y el ángel se fue y Jesús le dijo, a partir de ahora ya no serás Jacob, sino que tu nombre será Israel, que Israel es el padre del pueblo de Israel, o sea, de todos los judíos hoy en día. Jacob quería decir suplantador, usurpador, mañoso, rata en pocas palabras. Israel quería decir padre de multitudes. Dios cambió la naturaleza de Jacob cuando él tuvo un encuentro con Jesús. Tanto así que dice que a partir de ese día la manera de caminar de Jacob cambió porque lo había tocado Dios. Espiritualmente ¿qué simboliza eso? Cuando tú tienes un encuentro con Dios tú nunca volverás a ser el mismo. Cuando tú te encuentras no con la religión, no con una historia, no con lo que te contaron otros, sino que tienes un encuentro íntimo, real, personal, que nadie te lo puede quitar, tú nunca vas a ser el mismo y tú vas a empezar a caminar diferente, tú vas a empezar a vivir diferente, tú vas a empezar a comportarte diferente, tus pasiones, tus gustos, tus objetivos, tus prioridades van a ser otros. Pero si tú solo vives en una religión, tú te vas a aburrir. Es muy fácil pasar de tener una relación a una religión. Es muy fácil. Personalmente en mi vida ha habido momentos que me he pasado y cuando descubro dónde estoy digo esto no es lo que yo quería y empiezo a buscar nuevamente a Dios. ¿Se entiende? Tal vez muchos de ustedes hoy se encuentren viviendo una religión. Tal vez en algún momento tuviste una relación y sabes de lo que estoy hablando, pero en algún momento sin darte cuenta te pasaste a solo tener una religión donde sabes cosas de oídas, donde crees cosas porque sí tienes que creer, pero donde no tienes experiencias personales con Dios. Lo único que va a mantener esa llama ardiendo es tu relación con Él. Lo único que va a mantener esa pasión viva es esos encuentros que tú tienes con Dios. Y sabes que lo más lindo es que tú puedes tener esos encuentros en cualquier momento, en cualquier lugar cuando tú lo busques. Pero tiene que haber una búsqueda. Si yo te contara todos los encuentros, mira, yo nada más de pensar se emociona mi corazón. Siento que me estremezco porque son tan reales y son lo que me mantiene vivo. Son los que me hacen estar aquí, son los que le dan pasión a mi vida, los que me hacen avanzar en medio de las pruebas, los que me hacen salir adelante en medio de las dificultades, son los que me hacen sentir diferente. Es lo que me hace sentir especial. A mí no me hace sentir especial la ropa que traigo o el auto que tengo ni lo que otros piensan de mí. Lo único que me hace sentir especial es lo que Él piensa de mí. porque lo conozco y al saber que lo conozco me siento especial y al saber que Él me conoce me siento especial. Ponte de pie en tu lugar. Yo quiero animarte a que hoy empiece una búsqueda para los que están escuchando ya se habrán dado cuenta que no estoy hablando de convertirse. El tener una experiencia con Dios tiene que ser algo permanente porque es muy fácil caer en la costumbre y volverse solo religiosos. Ahora lo más lindo es que tú lo puedes tener en cualquier momento porque lo que va a activar ese encuentro y esa experiencia es la búsqueda de tu corazón. ¿Cuánto estás buscando a Dios? Cierra tus ojos. Quiero que empieces a buscar a Dios ahora en tu corazón. No ores como oras siempre. No le digas las mismas palabras de siempre. Háblale de lo profundo de tu corazón. Sé sincero. Sé sincera con Él. Dile lo que hay adentro tuyo. Dile lo que sientes. Si sientes que estás lejos díselo me siento lejos de ti pero quiero estar cerca. Siento que no te conozco todavía pero te quiero conocer. Siento que me he alejado de ti pero quiero volver a tus brazos. háblale de lo profundo de tu corazón porque Él te está escuchando ahora. Él te escucha siempre pero Él de una manera especial está prestando atención a las palabras que salen no de tu boca pero que salen de tu corazón. Y tú puedes empezar hoy una búsqueda. Tú puedes empezar hoy a tener un encuentro personal. Una experiencia que va a transformar tu vida. Que te va a dejar una marca para siempre. Recibe motivación e inspiración. Visítanos en www.loelsolis.com y en www.evolutionworship.com